La espera me agoté, no sé nada de vos Te casé tanto en mí, en llamas me acosté En un lento degradé, supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver Y la vida traición, salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar, ahí donde no estás, a los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver No olvido, moriré No lo sé, cuando falta No lo sé, si es muy carmen No lo sé, si no olvido, moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Si no olvido, moriré Si no olvido, moriré Si no olvido, moriré No lo sé, si no olvido, moriré Si no olvido, moriré